La esperada cita de reina Leticia que despierta la mayor de las expectativas. La consorte de España está acostumbrada a cuidar cada detalle en cada una de sus apariciones. La reina Leticia continúa con su agenda cargada de actividades, luego de que, por dos semanas, fue casi la única cara visible de la corona, al ser ella la encargada de presidir los actos institucionales, mientras el rey Felipe se encontraba confinado por una infección de COVID-19. La consorte de España tiene una nueva cita con la Feria de Arte Contemporáneo, ARCO, una cita que guarda gran expectativa para los seguidores de la reina ávidos de observar cuál será la próxima apuesta de Leticia en cuanto a su hostilismo. La expectativa que se ha forjado por años, pues la esposa de Felipe tiene acostumbrada la prensa rosa a siempre traer una muy llamativa apuesta a este tipo de eventos. Por tratarse de un evento vinculado al arte, por años Leticia ha conjugado su estilismo con este concepto, en la mayoría de las veces acertando y en otras no tanto. Lo cierto es que este especial sí te espera por ver el próximo atuendo la reina Leticia, quien no abandona su impecable temple en los eventos institucionales, a pesar del tenso ambiente que se vive en su entorno familiar. Esperando al evento de este jueves, la revista Semana ha hecho un repaso por los últimos looks de Leticia en ARCO, mismo que nos pondrían en contexto para saber qué esperar de la esposa de Felipe en esta oportunidad. En 2014, Leticia asistió a su último arco como princesa con un vestido trench de bourbé y con adornos joya en el cuello. Ya en 2016, cuando llevaba menos de dos años como reina, vistió unos culotes de cuero de Euterque. Desde allí, Leticia comenzó a ser una de las figuras que marca tendencia en este tipo de eventos. No debemos dejar pasar el look de 2015. Leticia destacó con un vestido tricolor de Felipe Varela, ajustado y a la rodilla, uno de los modelos más originales de su entonces modista de cabecera. En 2017, la reina estrenó un vestido mini blanco de Hugo Boss con cuello chimenea, manga francesa y por encima de la rodilla. En 2018 estuvo de rojo total, con uno de sus looks más impactantes. En esta oportunidad vistió un diseño midi que completó con botas mosqueteras de Magritte y una cartera de serpiente de Carolina Herrera. En 2019 la reina Leticia lució su vestido más atrevido. Se trató de un vestido kimono de cuero con cinturón de Euterque Stories, una versión totalmente distinta a la que apostaría en 2020 cuando llevó un vestido estampado de Magritte, de nuevo decantándose por el tono rojo, pero en versión vestido midi con estampado de flores y abertura lateral de la firma francesa Magritte. Y en 2021, en plena pandemia, la reina Leticia estrenó este dos piezas blanco de una nueva firma española, On Atlas que constaba de top con capa y unos pantalones con el bajo asimétrico, confeccionado con tejido sostenible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!